Santiago de Compostela, 6 de septiembre de 2023. Ahí veis cómo va el tren que limpia los raíles de las vías. Los raíles de las vías deben de ser limpiados periódicamente y ese es el tren que lo hace. También se encarga de revisar que las catenarias que conducen la corriente eléctrica estén en buen estado. Si hay algún tipo de avería, este tren se para y realiza las modificaciones oportunas. Este color amarillo hace bastante ruido. Mirad todos los restos de las obras, cómo está esto. Las obras van bastante lentas. Si os fijáis, ya está ahí en la parte central, veis el edificio que ya están hechas las dos primeras plantas. Y está también el hueco del ascensor, pero no se puede acceder, está todo vallado. Está el hueco del ascensor y luego también están las escaleras mecánicas, pero está solamente la estructura de sujeción. No están todavía lo que son las escaleras en sí ni el motor. No sé por qué van tan despacio. En la estación de Acoruña también están con las obras y, bueno, pues... También van despacio, no sé qué ocurre. No sé si es por los materiales o qué pasa, pero... Se dice que este año hay más problemas de obtención de materiales por la situación, bueno, pues política internacional. Entonces parece que en general las obras están yendo más despacio e incluso algunas han tenido que paralizarse. No sé hasta qué punto, pues eso es así o es una mera especulación. Bueno, ahí veis... Es que esto está mezclado. Hay escombros de la pasarela que se han ido desmontando y luego también hay partes nuevas. Entonces, ahí veis poliuretano aislante. Ahí veis estructuras de hormigón para canalización. Esto es todo material para desechar. Bueno, vamos a dar un paseo hasta la estación de servicio para comprar el pan. Aquí veis los vagones antiguos. Bueno, a ver aquí para cruzar. Bueno, vamos a ver. mirad que chulo como cambia la fachada de color en función de la gran pantalla que está instalada enfrente fijaos va cambiando de color la fachada del edificio verde gris gris cálido azul verde ahí está la estación de servicio con el supermercado esa estación de servicio se construyó en 1960 se terminó en 1960 al final del vídeo os pondré unas imágenes de la estación de servicio en 1960 cuando se terminó vale mirad la pantalla aquí es muchísima luz la que da qué barbaridad satura la cámara bueno pues ahí enfrente fijaos está la estación de servicio bueno no puedo grabar allí porque hay bastantes coches y hay matrículas entonces no está permitido grabar pero bueno la veis bien no tiene dentro un supermercado fijaos bien en la estructura porque ahora os voy a poner algunas fotografías de cuando se se terminó de construir en 1960 y vais a ver que está prácticamente igual la única diferencia es que cambió el letrero y poco más el resto está todo igual ahora os pongo las fotografías de 1960 y